Música Siempre es un gusto compartir con ustedes este encuentro semanal que se llama Simplemente Corrientes. El marco de fondo es la Plaza de la Cruz para presentar todo lo que hemos elaborado con tanto cariño para ustedes. Al pie de la pantalla mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto indumentaria y accesorios es de la colección Primavera Verano de ETA. Me han peinado en el Centro Integral de Belleza María ID y los lentes de sol son de estilos óptica. Fiesta del empleado público está en estas imágenes. Sí, efectivamente este es un día que muchísimos, muchísimos empleados públicos lo esperan y quiero aprovechar tu programa para pedirle disculpas a mucho más que lamentablemente por razones de espacio no pudimos avergar. Agradecerle a toda la gente del interior que están acompañándonos y haciendo un gran esfuerzo para estar todos juntos. Esta noche es una más de lo tanto que hemos recorrido durante muchísimos años pero vemos que cada año estamos mejorando. Es nuestra obligación mejorar para el bien del socio y más todavía, para el bien de la familia, para el bien del grupo familiar. Y es el objetivo que se ha marcado durante tantos años el gremio. Y hoy olvidarse de todos los problemas y disfrutar de un riquísimo asado. Sí, no, por supuesto. Hoy, como dijimos, empezamos con los bocaditos, seguimos con el asado, seguimos el pernil, con tragos largos y hoy hay que divertirnos hasta las 5 de la mañana que es lo que permite la municipalidad. Y hoy usted dijo en su discurso dos grandes objetivos para el año que viene. ¿Le gustaría compartir con la teleaudiencia? Tenemos dos grandes objetivos para este año. Es el albergue familiar para toda la gente del interior y también para aquello de capital que necesiten. Y algo que nos piden siempre los deportistas, que durante año tras año venimos haciendo las famosas olimpiadas deportivas del empleado público. El tener un polio deportivo propio y jugar los 365 días del año. Así que esos son dos objetivos y que gracias a Dios la palabra que siempre hemos dado se ha cumplido. Estamos prácticamente sobre el final del año y las vacaciones seguramente es objetivo a muchos afiliados. Hay turismo social. Sí, no tenemos turismo social, pero falta mucho para terminar. Tenemos de acá al 18 los cambios de autoridades. El día 22 tenemos la fiesta de fin de año en Santo Tomé. Tenemos la entrega de la olimpiada, de los premios de la olimpiada. Hay muchísimos, muchísimos días para terminar el año. Y el próximo año también están las vacaciones. Tenemos todo. Es un gremio que vuelvo a reiterar que miramos a la familia. Tratamos que a bajos costos puedan salir a distraerse unos días. Y más todavía si se van con los compañeros de trabajo, se distienden. Y tenemos todo. Así que lo único que tiene que hacer el empleado público es acercarse a su sede central, con su cuatidad 14.58 en horario comercial. Y ahí estoy seguro que van a salir contentos y con una sonrisa. ¡Vamos, vamos!